El Grupo Aeroportuario del Centro Norte inició los trabajos para la ampliación y remodelación del Aeropuerto Internacional de Culiacán con una inversión de 635 millones de pesos, que estará conformada por dos etapas. Al terminar esta última fase tendrá una expansión total de 26,819 metros cuadrados del edificio terminal, con 32 mostradores estándar, 15 mostradores automáticos, 10 bandas de autodocumentación, 4 líneas de inspección, sala de última espera con 782 asientos, 13 puertas de abordaje y sala de reclamo de equipaje nacional con 6 bandas de reclamo tipo carrusel. El proyecto tiene la finalidad de duplicar su capacidad y llegar a atender a más de 4.2 millones de pasajeros anuales en su última fase, por lo que se informó que se encontrará operativo el aeropuerto durante las obras. Síguenos en nuestras redes sociales Creciendo con Nuestro México para más información.